Las comunidades y zonas dañadas por desastres naturales tienen que atravesar por un largo camino para la recuperación de sus bienes y servicios. Esto se confirma en los registros oficiales, los cuales indican que hasta 2020, Puebla todavía contaba con asignaciones del Fonden para la reparación de la infraestructura afectada por la tormenta tropical Air en agosto de 2016. El 21 de agosto, el huracán Grace dejó afectaciones en 64 municipios del estado de Puebla y por esta razón, el gobierno del estado solicitará al gobierno federal que limita la declaratoria de emergencia y desastre natural, con el objetivo de que se destinen recursos para atender la zona siniestrada.